Chanchi que te danza, uan prena la pancha Chanchi que te danza, uan prena la pancha Cono chenullo, chenullo, chenullo Cono pies, 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 cono pies, pies, pies Así baila Chanchi que te danza, uan prena la pancha Chanchi que te danza, uan prena la pancha Cono dido, 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 cona man, man, man Cono codo, 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 cono chenullo, chenullo, chenullo Cono pies, 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 así baila Chanchi que te danza, uan prena la pancha Chanchi que te danza, uan prena la pancha Cono dido, 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 cona man, man, man Cono codo, 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 cono chenullo, chenullo, chenullo Cono pies, 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 así baila Chanchi que te danza, uan prena la pancha Chanchi que te danza, uan prena la pancha